Vamos a hacer un pequeño aro, porque te llamo a necesitar el signo. ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! Llegó el momento. Llegó el momento, por fin. Con su permiso, Pedro. Vamos a interrumpir solamente. Música despacito, por favor, que la música es el regalo de Martín. Vamos, música. Vamos, dice. Por fin el regalo. Música despacito, cuando tú me besas. ¡Ya, pero muévete, por Martín, por fin! ¡Eso! ¡Vamos, Martín! Música despacito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. ¡Eso! ¡Qué lindo momento! ¡Se viene el regalo! ¡Ahora sí! Ya, pues yo ya, ya, lo único que quiero es abrir el regalo, porque... ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra! Pero, es que estoy agrediendo, estuvimos recorriendo muchas partes. ¡Espero sea un buen regalo! Pancha, ya pasó tu momento, déjame... ¡Ahora sí! Me imagino que es difícil regalarle a la tonca. Es difícil y fácil al mismo tiempo. Yo creo. Es difícil porque supone que ella... La tonca. Oye, perdón, Martín, Martín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Perdón, perdón, perdón. ¡Cájenme! El programa es así, tiene dinámica. Y hoy día es un día especial y tengo que decir que en este momento precisamente... Llegaron otras flores. ¿Otras flores? Sí, mira. ¡Ay, qué lindo! Ahí está el ramo. ¡No! A ver... ¿Quién es? Perdón a Martín, pero es que llegaron más flores, mira. ¡Américo! ¡Mira! Permiso. Permiso, permiso. ¡Américo! ¡Américo! ¡Grande, Américo! Por favor, tonca. ¡Bienvenido, Américo! ¡Hoy es mi cumpleaños, américo! Solo puedo decir flores para otra flor. Felicidades, tonca. Feliz cumpleaños. ¡Estás feliz! Maravilloso. Gracias por venir. Doble felicidad. La primera es por tu cumpleaños poder reconocer el nombre de la gente, todo el público que te quiere, todos los que te hemos conocido, que no tenemos la suerte como toda la gente que está aquí, que trabaja contigo de poder estar constantemente y disfrutar de tu presencia, de tu persona. Y la otra es felicidad, es haber interrumpido a Martín. ¡Ah! Está bueno. Te pasaste, Américo. ¡Qué sorpresa! ¿Vas a cantar también? ¡Sí! ¡Bien! ¡Unos ídolos! ¡Qué elegante, Américo! No, está allá más, está delgado, está pero espectacular. ¡Está estupendo! ¡Vino, vino, vino! No voy a creer, gracias. ¡A ver! ¡Estupenda América! Disculpa que interrumpa tu interrupción. Ahora llega el minuto. Ahora sí, despacito. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos a la pausa, Martín! Luego de la pausa conoceremos el regalo que está Martín Cárcamo. Cuando son las 11 con 44.